¿Qué es el conflicto entre Israel y Hamas? El viernes 13, casi una semana después, la infantería israelí realizó sus primeras incursiones en la franja de Gaza desde la ofensiva de Hamas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la campaña de represalias no había hecho más que empezar. Hasta el cierre de esta edición, el número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya alcanza los 1,417, con 6,268 heridos, informó el jueves el Ministerio de Sanidad Gazatí, mientras que el saldo de víctimas del lado israelí causado por el ataque de la organización islamita Hamas el sábado pasado se mantiene de momento en torno a 1,300. Es un punto de inflexión en el conflicto israelí-palestino, de igual forma en el árabe israelí, en la medida en que no se asemeja a las operaciones de Hamas anteriores, por ejemplo, la del 2021, la del 2014, que fue en realidad bastante grande, porque estamos viendo en este momento un cambio de táctica importante en el tipo de operaciones que realiza este grupo islámico radical. Además, es evidente la mano de Irán, no necesariamente dando el visto bueno para el lanzamiento de la operación de la semana pasada, pero sí para el suministro de materiales, el entrenamiento, la asesoría en este tipo de operaciones. Además, es un punto de inflexión en el Medio Oriente porque los acercamientos que estaba teniendo Israel con países árabes, el más reciente con Arabia Saudita, prácticamente quedaron paralizados y no se verá futuro en el corto plazo para un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. En este escenario, las dictaduras de Latinoamérica han mostrado su apoyo al terrorismo. Y sobre esto le consultamos al ex embajador de Argentina en Israel, Mariano Cauchino. Indudablemente tiene que ver con el alineamiento ideológico, político, diplomático y, diría, geopolítico, que tienen este grupo de países gobernados por regímenes o gobiernos pertenecientes al Foro de San Pablo y básicamente a la corriente castrochavista, que en el plano internacional mantienen obviamente una política exterior abiertamente anti-occidental, anti-norteamericana, y eso lo lleva a tener un rechazo permanente al Estado de Israel y a compartir complicidades o alineamientos con la República Islámica de Irán, que es quien está detrás del accionar de Hamas y que constituye una verdadera amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Hugo Hacha, especialista en temas de seguridad global, asegura que existe un vínculo entre las organizaciones criminales y comercio ilícito en Latinoamérica con los grupos terroristas de Medio Oriente, incluyendo Hamas y Hezbollah. Muchas de estas organizaciones que financian están en manos de regímenes autoritarios. La administración del presidente Obama, el diario político, una publicación muy seria de tendencia de izquierda en los Estados Unidos, publicó los archivos de la denominada Operación Cassandra, que demostró cómo desde el 2008 hasta el 2016, Hezbollah y sus asociados, incluyendo a Hamas, son piezas esenciales del engranaje del narcotráfico, de fundamentalmente cocaína, desde Estados sudamericanos, entre ellos Bolivia y Colombia, y que alimentan a una serie de actores que son terriblemente peligrosos. Entre ellos, por ejemplo, las fuerzas Quds y Paz Darán, que de acuerdo a su propia constitución dentro de la República Islámica de Irán, tienen como objetivo el desarrollo de actividades clandestinas, que incluyen la generación de conflictos sociales, la generación de violencia, la eliminación física, el asesinato de oponentes, disidentes y de actores que afecten los intereses estratégicos de la República Islámica de Irán. El comandante de esta unidad, también para recordarle a su audiencia, era Qasem Soleimán. Usted recordará a este general iraní que fuera eliminado por las fuerzas norteamericanas en la administración de Trump. Este conflicto viene desde Latinoamérica, atraviesa el África, afecta a Europa, y tiene como uno de sus puntos, en inglés se denomina end of pipeline, este conflicto en Israel. Ya lo habíamos advertido desde el Centro para una Sociedad Libre y Segura, cuando se da la crisis de los misiles en el 2021. Hay otros, como el gobierno mexicano, el gobierno de la Argentina, el gobierno de Brasil, son países que tienen, y de Colombia también, son países que tienen gobiernos electos democráticamente, pero que han desarrollado una política exterior al servicio de esas cuatro dictaduras que hay hoy en las Américas, en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y en algún punto eso genera un nivel de complicidad con las alianzas y con las relaciones tan complicadas que tienen varios de estos países en el plano global, que en algunos casos implican una cercanía con Irán. Usted piense que en la Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, en el año 2013, llegó a firmar un pacto con Irán, que en el caso de Argentina es una situación extremadamente grave, porque Irán, le vuelvo a decir, es el principal responsable de los atentados que tuvieron lugar aquí en la Argentina y que costaron la vida de tantas personas inocentes. El pasado 9 de octubre, el régimen de Daniel Ortega anunció la llegada a Nicaragua de una delegación de dirigentes palestinos que busca la reafirmación de las relaciones diplomáticas de ambos países en medio del conflicto de guerra que ocurre entre Israel y el movimiento palestino Hamas. La delegación fue encabezada por Ramzi Rabá, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina y jefe del departamento anti-apartheid. Según medios oficialistas, junto al dirigente palestino, llegaron otros miembros de su gobierno. Las relaciones entre Nicaragua y el terrorismo internacional tienen antecedentes que generan preocupación por la seguridad regional. ¿Qué significa para la seguridad de la región la cercanía de las dictaduras con organizaciones terroristas de Medio Oriente? Ellos tienen vinculaciones muy importantes con el régimen de los ayatolas. Yo recuerdo que el 10 de enero del año pasado, cuando Daniel Ortega inició un nuevo periodo presidencial después de una elección totalmente amañada, participó en Managua en la jura, en la toma de posesión de Daniel Ortega, un jerarca muy importante del régimen iraní, y así fue denunciado por nosotros en ese momento por la presencia, en este caso, del embajador argentino, que había tenido que compartir la presencia con un hombre que está señalado como uno de los posibles instigadores o organizadores del atentado de la AMIA que tuvo lugar en la Argentina, en mi país, en el año 1994 y que costó la vida de 85 personas. Yo creo que es indudable que el castrochavismo tiene una vinculación muy problemática, muy complicada con Irán. Hace pocos meses el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y de defensa con las fuerzas armadas revolucionarias de Irán, y eso implica una amenaza posible, virtual o puntual, en la frontera norte de la Argentina. Pero esta afectación hace a todos los países de la región porque estamos hablando de un régimen como el iraní, que es un régimen anti-occidental que promueve abiertamente la destrucción de Israel, proclama ese extremo, es un país gobernado por una teocracia que busca un arma nuclear, que en caso de ser conseguido va a provocar una carrera de proliferación en Medio Oriente, y a su vez no duda en recurrir al terrorismo como hemos comprobado en distintos lugares del mundo, inclusive en nuestra región, como les decía, en atentados que tuvieron lugar aquí en Argentina hace no tantos años. Por otro lado, ¿cuáles son los alcances de este conflicto? ¿Debería preocupar a nivel global? Bueno, mire, lo que ocurre es que este ataque de Hamas contra el Estado de Israel esconde detrás la actividad de Irán, y eso debe ser interpretado a la luz de lo que ocurre en Medio Oriente, donde en rigor no hay tal cosa como un solo conflicto en Medio Oriente, sino una serie de superpuestas de conflictos, de las cuales probablemente el más importante o el más abarcativo es el que enfrenta a sunitas y a shiítas, que en el mundo actual se puede sintetizar a través de la búsqueda de la hegemonía regional, tanto por parte de Arabia Saudita y sus aliados, y de Irán y sus aliados. Y en ese marco de situaciones, los países árabes moderados han venido desarrollando una política de acercamiento con el Estado de Israel, a partir de la coincidencia en una política cercana a las potencias occidentales y una buena relación con los Estados Unidos, y el convencimiento de que comparten un enemigo común, que es el régimen de los ayatolas de Terán. Y en ese sentido, es fundamental entender que este ataque tiene lugar cuando el Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita están avanzando hacia la posible normalización de sus relaciones y a un tratado de paz entre ambos actores tan relevantes en Medio Oriente. Una posibilidad que es obviamente contraria al interés de Irán. Finalmente, a nivel global, el panorama se complica y podría causar ciertos efectos, entre estos económicos, aunque limitados en la región de América Latina hasta este momento. El escenario más probable en este momento pareciera el que estamos observando de un incremento de las operaciones del ejército israelí en la zona de Gaza, eventualmente una operación terrestre que es muy complicada por las características de las poblaciones urbanas en Gaza. Si se mantiene ese escenario focalizado, los efectos en América Latina podrían ser limitados, igual que en términos económicos. Ahora, si en el conflicto entre este grupo armado e Israel interviene algún país, por ejemplo, Siria o algún otro del Medio Oriente, o inician operaciones Hezbollah desde el Líbano, el conflicto se podría extender y estaríamos viendo en primer momento efectos económicos con alza en el precio de los combustibles, con efectos sobre el comercio internacional y la inflación, que ya lo que se ha anunciado que podría volver a reactivarse a escala mundial. Y eso estaría afectando directamente a América Latina. Ahora, en el peor de los escenarios, si se generalizara la guerra en el Medio Oriente, sí podríamos estar viendo una situación crítica aún en el plano militar en Centroamérica y en el Caribe. Y vos, ¿qué pensás de este conflicto? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.